La Red Dominicana del Pacto Global de las Naciones Unidas, en el marco de la plataforma de aprendizaje que brinda sus empresas signatarias, tiene el gusto de invitarle a participar en la primera edición de su seminario COP, el próximo 24 de noviembre en las instalaciones de CEMEX Dominicana, donde se contará con la participación especial de la empresa colombiana Isagen. Nuestro primer seminario COP se limitará a la participación de un grupo selecto de 25 empresas dominicanas, entre las cuales su corporación ocupará una posición. Esperamos contar con su presencia para que usted aprenda o recuerde cómo elaborar un reporte COP efectivo, exitoso y profesional. ¡Los esperamos!